¿Qué es Proyac? La primera es la parte textil, remeras, camisas, en este invierno camperas, por sobre todo lo que es textil. Soy una paraguaya auténtica, que se enorgullece con el bilingüismo, porque una de las cosas que realmente cuando me preguntan mi origen me pone muy feliz es el que tengamos un ADN guaranívera. Soy una persona que felizmente tuvo la oportunidad de generar empleo en forma local. Creo que es una de las mejores épocas versus el pasado en el sentido lleno de oportunidades, un momento de mano de obra joven de alta calidad. Yo hablo por sobre todo del sector industrial que yo estoy, que es el sector textil, moda. Y bueno, mi mamá era una ex funcionaria de martel, cortadora, tizadora. Y yo crecí entre telas, tejidos y siempre estuve en lo que es máquinas de coser desde chiquita por el hecho de que los fines de semana los niños iban con sus padres a la fábrica de martel y siempre tenía una pasión y una admiración por lo que era la moda. Realmente el emprendedor tiene que saber que va a encontrar extremada cantidad de obstáculos, pero va a ser un ejercicio divertido. Ahí va a tener que poner a trabajar su creatividad para salirse de cada una de ellas. Yo creo que hoy versus otras épocas estamos mejor preparados y voy a decir en forma positiva de un instrumento como el Ministerio de Industria y Comercio. Yo hice ejercicios para con otros colegas, inclusive que están emprendiendo dentro de una cámara de pequeños emprendedores. Y hoy vos cuando vas a registrar una marca hay un canal que se llama Ventanilla Única, por ejemplo. Entonces no tenés que ir en 50.000 ministerios para tener todo en condiciones, tu documentación legal para ser una empresa, un emprendedor con factura, con marca. O sea, y hoy también el dinamismo del internet te permite que vos puedas asesorarte. Otro obstáculo que podés encontrar es el cansancio que te genera mantenerte en lo que vos decidiste emprender, ¿verdad? Porque es muy duro que llegue fin de mes de repente y el emprendedor cuando es colaborador de una empresa, es funcionario y pasa a ser empresario. Él tiene que generar para todo su equipo, entonces muchas veces te quedas con mil guaraní. El equipo tiene que estar motivado, entonces plata para el salario no te puede faltar. A vos te puede faltar, pero esos son obstáculos que uno va diciendo, hijo, ¿será que es mejor que me vuelva nomás otra vez a trabajar en una compañía, verdad? ¿Qué producto más o menos te gustaría, en qué ámbito te gustaría desarrollarte? Y ahí vas investigando antes de salir, porque al paraguayo no le gusta investigar, verdad? Muchas veces por eso nomás nos tropezamos, vamos a decir. Tenemos que ver bien qué es lo que puede venir y si pasa esto, ¿qué es lo que haríamos? Tiene que haber un plan B. Nosotros nos vamos muchas veces y atropellamos y tenemos que tener un plan B. Yo quiero hacer patria porque al final es una forma de hacer patria generar empleos, porque eso haces. Nosotros tenemos muchísimos casos de pequeños emprendedores que vuelven a trabajar para nosotros, que son talleres satélites, le llamamos, ¿verdad? Que fuimos ayudándole a desarrollar, ¿verdad? O sea, es que la mentoría es muy importante, que alguien pueda, que vos tengas un referente en el sector y te puedas acercar a aprender un poquito de las cosas buenas que hizo esa persona y estar también agremiado sería la palabra, juntarte con otros de tu mismo porte. ¿Qué se necesita para aprender? Claro que necesitas saber un plan de negocio, vamos a decirle, pero como suena así tan... Mucha gente tiene así el talento, la fuerza, pero no tiene la formación y es plan de negocio. Yo voy a hacer una forma única de mantenerte. Llámese que vos seas empresario, emprendedor o también seas colaborador de alguna organización. Te tenés que capacitar constantemente porque las herramientas han cambiado y hay muchas cosas que te van a facilitar tremendamente tu existencia en tu sector profesional. Mi mayor satisfacción realmente como empresaria puedo decirte que es tener la posibilidad de formar gente porque al no tener experiencia casi nunca nadie te contrata. Entonces nosotros hicimos un plan de trabajo hace unos ocho años de tomar gente que nunca trabajó. Gente, por ejemplo, que estaba lavando autos. Le conocí lavando autos en Oviedo. Estaba haciendo tipo changuita. Y hoy es uno de los hombres que maneja mi finanza. Después maneja mi finanza un tipo que se sienta a hablar con los bancos, negocia proveedores. O sea, es un jefe de área financiero. Las familias que creamos alguna empresa nos gustaría. Es que nuestros propios hijos el día de mañana puedan continuar con lo que vos creaste o vos fundaste. Y no es tan común esa práctica acá en Paraguay con esta nueva juventud. Yo entiendo que el emprendedor quiere ansiosamente mostrar que su emprendimiento lo creó en forma independiente los padres, ¿verdad? Y está bien, es una práctica que se puede hacer en paralelo de apoyar también lo que los padres fundaron. Paraguay está compuesta de casi más del 70% de empresas familiares. Pequeñas empresas familiares. Es una cosa también que me gustaría aportar, ¿verdad? Que los hijos puedan ver cómo continuar con lo que los padres fundaron. ¿Qué le puedo decir a esa persona que quiera emprender algo? Puedo sugerirle lo siguiente. Un profesor de la facultad una vez me dijo que... Lorena, ¿te querés fijar de las cosas que hacen falta de la siguiente manera sencilla? Fíjate dónde hay fila. Dónde hay fila, algo no está funcionando. Soy una empresaria sacrificada, vamos a decirle también. Y estoy en la lucha para poder hacer un buen papel con cada uno de los días que pasan cuando sacamos algo que dice Made in Paraguay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!